No perdamos el tiempo, mejor no seguir Me estás sugiriendo dejarlos huir La escalera y que toquen la puerta principal Lo lamento, linda, es su destino final El invierno es eterno, a ti te guiste o no Y se salva solamente quien se corte mejor La ley es el blanco y negro, no luches contra eso Se quemarán hasta que yo los vuelva a matar Mi amor, te relatas, no intentes decir Que esos pobres idiotas no merecen morir Si son buenos, si son malos, eso lo sé muy bien Son pecadores, tendrán que arder Hay algo no menor Nuestra diversión Al patrón divino esto le conviene El exterminio no se entretiene Es un solo bebé El invierno es eterno, a ti te guste o no Y se salva solamente quien se corte mejor La ley es el blanco y negro, no luches contra eso Se quemarán hasta que yo los vuelva a matar Si llegaste al punto infierno te tendrás que joder Deja ya tu inútil causa, nada puedes hacer Mientras tu atención yo tengo, a continuación te cuento Decidimos cambiar el ritmo Y apurar el próximo exterminio No puedo esperar para matar esos ineptos Vuelvo en seis meses más Y de eso no me arrepiento Lindas Es decir, eso es lo que tú